Las mujeres hoy en día están muy abuebonadas La noche de la visión se la pasan a la instantánea Olvida que caen de su papá y la comida quemada Puede estar con su novela y con la pata cruzada Con la cuerda del marido que en plena va pegada Cuando llega del trabajo mira a su mujer sentada Virando ella es un novela y en la cocina no hay nada No hace caso de los niños que traen la ropa y mojadas Hablan todos chamagosos y las vientos aplastadas Mirando ella es un novela no se quieren perder nada Su lápiz no se pasa se quedan bien enojadas No se acuerdan del marido que en plena va pegada Cuando llega del trabajo mira a su mujer sentada Virando ella es un novela y en la cocina no hay nada Mama ¡Valle a hacer esto! ¡Vale a hacer esto!